¡Suscríbete al canal! Perdóname porque sé que te traje problemas, perdóname Ese beso también fue culpa mía Y me hago cargo Por eso mismo, no quiero seguir hablando Por favor te lo pido, Verónica, te lo pido por favor Pero no podemos hablar tranquilos Una vez Aunque sea la última Sentate Mira Pedro, yo sé que cada uno siguió con su vida Pero yo me fui Y estar lejos me ayudó a aclarar Qué es lo que siento Estar lejos de todo, de todos Y de ese impulso Que me trajo acá A darte un beso y a decirte Qué es lo que me pasa Mirame, Pedro En mi corazón seguís estando vos Pasaron muchas cosas en todo este tiempo Sí, pasaron muchas cosas Pero cada una de esas cosas tiene una explicación Vos sí que no cambias más ¿Por qué lo decís? Porque seguís siendo el mismo seductor Empedernido Mirás así Es la verdad No parás de seducir a cuanta mujer se te cruce ¿Eso pensás de mí? Sí, eso pienso Pero no te estoy criticando, eh Si vos sos feliz, Nacho A mí me parece que te molestó que te dijera que pensé en vos en todos estos años No ¿No? No, no me molestó eso Lo único que yo sé es que detrás de este gran seductor hay un gran miedoso Estoy equivocada No sé Parece que vos me conocés muy bien Sí Me costó tiempo darme cuenta cómo eras O sea que todo este tiempo también estuviste pensando en mí Sí, claro Ay, qué bien Pero no quería volver con vos No 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 Quería darme cuenta cómo eras Así nunca más volví a caer en tus manos ¿Sabes qué pasa? Hay una gran diferencia Vos sos muy miedoso Y yo no le tengo miedo a nada Mirá qué bien ¿Sabes qué? En este momento estoy muy asustado Muy asustado Así que, como no quiero deprimirme Mejor me voy a ir a acomodar Los vinos a la bodega Esta sesión terapéutica es demasiado para mí Chao Cerbero, ¿te volviste loca? Devolvé mi teléfono Tranquilo, Ledesma Yo simplemente estoy tratando de ayudarte ¿Ayudar? No hiciste más que molestarme desde que llegaste a esta estancia Llevémonos bien Tratemos de ser buenos amigos Hagamos que el trabajo juntos sea placentero El placer fluye en los negocios Mirá, con tu actitud no ayudás para nada Gregorio no confía en vos Por eso me mandó a mí ¿No confía en mí? No me digas Ah, no me crees Bueno ¿Por qué no intentás? ¿Por qué no lo llamás? Yo estaba intentando evitarte un mal momento Pero ya que insistís ¿Me estás poniendo a prueba? Claro que lo voy a hacer Con Gregorio Samer, por favor De parte del señor Lautaro Ledesma Sí, claro Ya me pasa Sí, estoy acá ¿Cómo? ¿Crees? ¿Cómo que no me puedo atender? ¿Hola? ¿Señorita? ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! Decime qué carajo está pasando Llevémonos bien, Ledesma Del otro lado del teléfono No tenés a nadie Mara, así que otra vez por Santa Victoria Y sí ¿Viste cómo es la vida, no? Da mil vueltas Y siempre nos trae al mismo lugar ¿Qué querés, Mara? La estaba buscando Verónica Pensé que acá estaba No sé En el hotel no está, entonces No, acá tampoco está No, no está Es más ¿Pero va con el celular? Sí, tenés razón Lo que pasa es que pensé Que seguramente estaba acá Por eso vine, nada más Pero bueno, está bien Nosotros después nos vemos Y me encantó verte Morena, un placer, ¿eh? Igualmente Chao Hasta luego Chao, Franco ¿Vos te das cuenta Que a mí me persigue mi suegra? ¿Te das cuenta de eso? ¿Te parecía mío Le agarró un mínimo ataque De celos a esta mujer? Mara está completamente loca Está enferma O sea, está celosa de su hija No va a estar celosa de vos Pero es terrible que esté así Justamente en este momento Que están en plena crisis No, yo no puedo creer No puedo soportar Esto no lo puedo soportar No puedo soportar La situación que tengo con Vero Porque Porque teníamos un amor puro Un amor bárbaro Una pareja increíble Que de repente se desarmó Nos decíamos todas las cosas A la cara Éramos transparentes Estar juntos era Era una fiesta Y todo eso No sé, me parece que ese amor Está intacto Por mi parte está intacto Y yo me odio Me odio por eso No, eso no vale la pena Porque contra el amor No hay nada que hacer Si no, mirame a mí Lautaro es un monstruo Y por momentos Siento que sigo enamorada de él O por lo menos De esa parte amable Y buena Que cada tanto Aparece No, la es en serio O sea, Lautaro Tiene una parte buena Y amable Quiero creer que sí Ay, logré confundirte Dios, no es con vos Por favor, no te enojes ¡Pará! ¿Qué? ¡Pará, Rita! De hablar así Vas a ofender a Dios Ay, ¿cómo se va a ofender Dios por el amor? El amor no ofende a nadie Y aparte Dios quiere Que la gente se ame Y lo que vos hiciste, Miguel Fue un regalo de amor Pero muy grande Bajá la voz No entendés nada ¿Cómo no entendés? La confusión no tiene que ver Con el amor Ay, ¿qué me vas a decir Que era porque estabas delirando de fiebre? Tampoco tiene que ver con... A ver, Rita ¿Cómo te puedo hacer Para que me entiendas? La confusión tiene que ver Con que... No sé, yo... Yo por momentos Veo que entre vos y yo Puede haber una amistad Y... Y la verdad que por momentos Me pasa... No me pongas esa cara Vos pensás otra cosa Evidentemente pensás otra cosa A ver, a ver Déjame hablar Trata de entender Porque esto te puede servir Para ver lo que despertás en las mujeres Yo sé lo que despierto en las mujeres Epa, ¿qué? Nada, nada Seguí, seguí, seguí Nada, no dije lo que dije Punto, tema terminado Fue demasiado... Escuchame una cosa Te voy a decir Para que te quede bien claro A una mujer Lo peor que le podés hacer Es dejarla con la intriga, Miguel Así que habla Pero, don hija Este no me parece El lugar más adecuado Para que esté una mujer Eh, no lo tome a mal Padre Emilio Pero la verdad que Rita vino a cuidarme Llamó al hermano que es médico Y me han ayudado mucho Sí Lo sé padre Pero Ya lo agradezco Desde ahora Me voy a ocupar yo No es necesario que se moleste más Pero para mí no es molestia Y usted tiene tanto que confesar Ahí con los peligreses De verdad no es molestia Sé que no es una molestia para vos Pero para la iglesia, sí Espero que entiendas esto, por favor Ve con Dios Sí, sí Voy con Dios Seguramente te subió la fiebre Y lo primero que hice Cuando llegué a Buenos Aires Fue ir a hacerme estudios Fui a una clínica Yo necesitaba saber Si tenía algún problema Porque había perdido esos bebés ¿Entendés? Sí Es lógico Es lógico ¿Cómo te dieron los estudios? Tengo una enfermedad Que se llama trombofilia Es un trastorno En la coagulación de la sangre Eso provoca pérdidas Y a partir de eso Fue que tuve los abortos espontáneos No lo puedo creer ¿Se puede tratar? Sí 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 Me dieron muchas esperanzas Me dijeron que Que si sigo un tratamiento Casi seguro que voy a poder tener hijos en el futuro Alegro Y Pedro Yo no te contesto Para que te pongas mal Es imposible Es imposible que no me pongas mal En su momento Te eché la culpa de todo Hasta fue el El motivo por el cual no No estuvimos más juntos Es que ¿Sabés qué? A mí Saber esto Me libró De esa culpa Que yo sentí hasta el día de hoy Por haber perdido a nuestro hijo Yo no quiero Pasarte esa culpa a vos No quiero No es por eso Que te lo estoy contando Fue muy injusto con vos Perdón En serio Por fuerte lo pido Perdón Hicimos lo que pudimos Los dos estábamos destrozados Si yo te cuento esto Es porque Quiero que entiendas Por qué estoy tratando De organizar mi cabeza Y mi corazón Yo sé Que vos estás con Julia Lo sé Y no quiero destruir eso Yo quiero que vos seas feliz Y si tu felicidad Está al lado de ella Voy a ser feliz Porque Porque te quiero demasiado Gracias Por esta conversación Para mí Era muy importante Gracias 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 Te quiero mucho ¿Para quién son estas flores? ¿Para Rita? ¿Para Julia? No Ay, acá dice Ángela Espero que no tome a mal mi atrevimiento Pero fue tan grande la tentación de regalarle estas flores cuando las vi Que no pude evitarlo Son tan hermosas que pensé en usted y me imaginé que le iban a gustar mucho Con todo respeto, Aurelio ¿Y esas flores? Eh, son de Rita ¿Ah, sí? ¿Que un muerto se la dio? Son las mula, ¿por qué? Ni a mí esas flores, espantosas son ¿Pero qué está diciendo, eh? No me falta el respeto Yo no estoy faltando el respeto, en todo caso usted está faltando el respeto Que está leyendo esa carta que supuestamente es para Rita No, estaba mirando nomás ¿Qué estaba mirando? A ver El remitente, a ver si decía Ah, sí, sí, sí ¿Y usted qué hace acá, eh? ¿A usted qué le importa? ¿Por qué? ¿No tendría que estar trabajando? Yo estoy trabajando yo, vine a buscar unas cosas y yo me voy Bueno, búsquela y váyase Bueno Y no se meta en mis cosas Aurelio Sí, señor Acercate, por favor Te quiero presentar a la señora Elena Cerbero El señor es Aurelio, capataz de esta estancia, hombre de mi confianza Un gusto, Aurelio Podés contar con él para lo que necesites Estoy en su servicio, señora, lo que necesite Muy bien Gracias, Aurelio Seguí con lo tuyo Permiso No me gusta este tipo ¿Por qué? Intuición No Me ha dado pruebas de su confianza, ¿sabes? Ah, sí Yo en tu lugar no estaría tan seguro No hay de qué preocuparse Es muy leal Anaí Señor Acercate, por favor ¿Dónde está mi mujer? Eh, se fue al pueblo, señor ¿Y quién le avisó? Bueno, lo que pasa es que usted estaba ocupado y me dijo a mí Está bien, anda Sí, señor ¿Qué pasa? ¿Le des más? ¿Qué pasa con qué? ¿A qué se debe ese control sobre su esposa? Por fin te dignaste a venir ¿Qué pasó? Ay, no me retes Pero, rena, dale No me retes porque es una obra de bien Vengo de la iglesia Vengo de cuidar a Miguel porque está muy enfermo ¿No sabés lo que pasó? No, no sé Por suerte Lo confundí ¿Cómo no querés confundirlo? Pobre ser humano de Dios No, 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 él me lo dijo A ver si me escuchas Primero se dio cuenta de mi look nuevo Volando de fiebre, se dio cuenta Después me dijo que lo confundo ¿Entendés eso? Sí, 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 sí También lo que entiendo es que me dejaste en banda Feo ¿Qué querías que haga? Estaba enfermo Lo único que quiero es que dejes de mirar a hombres que son imposibles, Rita ¿Puede ser? En serio, te lo digo No me mires así Yo quiero lo mejor para vos ¿Y qué es lo mejor para mí? Mínimamente un hombre posible Eso es lo mejor Ah, bueno, tráeme uno porque no hay Bueno, no hay, no hay Acá tenemos un Nacho Nacho guacamole o al escarparo divino ¿Nacho? Sí Vos pensá esto Le encantan las misiones imposibles Es aventurero, seductor Yo creo que con vos Pero... Perdón, ¿vos me estás entregando a tu exnovia? Pedro, ¿qué haces aquí? Hola, Angelita Hola ¿Esas flores? ¿Eh? ¿Se las mandaron a Julia? No, 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 no No me digas que Nacho le mandó las flores a Julia Porque me voy a terminar enojando en serio ¿No? ¿Se las mandó Nacho a Julia o no? No, 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 no ¿No qué? No, es que no... No, no se las mandó a Julia ¿Entonces? Nacho Yo no te miento, ¿eh? No te miento Lo que pasa es que... ¿Qué? Bueno, está bien Yo te lo voy a decir Pero... Pero prometeme Que no vas a decir nada a nadie ¿Alguna vez te voy a mandar al frente con algo? ¿Yo? No ¿Entonces? Estas flores me las mandó... Aurelio A mí ¿Aurelio? Sí ¿Qué estás de novia? ¡No! ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo voy a estar de novia? ¡No! No, bueno, qué sé yo Es un... Un regalo de... No sé De un hombre, una mujer De un pretendiente Pero está... Ojo a lo que estás diciendo ¡No! ¡No! No sé ¿Qué sé yo? ¿Qué? Me las regaló Porque... No sé Porque... Te lo pido Te lo pido Por favor Sobre todo Juan ¿Cómo le voy a votar a Juan? No le cuento nada Tranquila Vos viniste a ver a Julia Porque Julia te digo Va a tardar en venir Vine a verte a vos ¿A mí? Sí ¿Qué te pasa? Volvió a Verónica La verdad que te felicito Te quedó tan lindo Sí Está muy lindo Está lindo Y tiene un... No sé Calor Un poco Ritmo Eso Ritmo Tiene ritmo Y tiene recetas de una madre Ay, Dorita La verdad que entrar acá Es como volver A la cocina del estadio Eso me gusta generar Buenos recuerdos en la gente A mí me hubiera encantado Ayudarte con la decoración Tenemos que ser ordenados Porque si no Esto es un despelote Te presento Morena Rita Una amiga Morena Cargá Si vos te conozco Vos sos la amiga de Miguel Bueno, por lo que sé Vos también sos amiga de Miguel En realidad me dijeron Que vos eras la novia de Miguel Bueno, sí Antes de que un hechizo Lo tome Y se meta dentro De una sotana Sí No sabes por las que pasó Miguel, pobre Ay, quiero saber Quiero saber todo En otro momento Porque ahora tenés que trabajar ¿Te acordás? Sí, me acuerdo Sí, me acuerdo mi amor Pero por favor prometeme Que cuando pase todo este lío De la inauguración Me vas a contar Necesito saber el pasado de Miguel Sí, sí ¿Por qué sabes? ¿Qué? No tienes que le pagues Ahí voy Rita, Rita, Rita Móvete, móvete Ah, Dios mío Es un personaje ¿Rita? No Es una novela completa Anaí ¿Me servís un café, por favor? Sí, señora Seguir Lo va a tomar acá, señora En la sala ¿Dónde lo llevo? Lo voy a tomar acá En la cocina Bueno ¿Hace mucho trabajás acá, Anaí? Sí, bastante, señora Ajá ¿Desde antes de la operación Del señor Lautaro? Sí Estoy al tanto De la operación en Suiza ¿Empiejo solo? No Con la madre Ah Con la señora Mercedes Sí Me refería a la señora Morena No, no La señora Morena Se quedó acá con la hija En la estancia Qué extraño, ¿verdad? Una situación tan difícil Viajar sin ella Sí Lo que pasa es que ellos No estaban bien Estaban más o menos Vieron en esa época Ajá Entonces las cosas Empezaron a ir mejor Cuando el señor Volvió de Europa No Enseguida no Llevó como un tiempo Eso, no Bueno Todas las parejas Tienen problemas, ¿verdad? Sí Con los años Vas a ser una inédota Cualquier problema Ahora son felices Me imagino Tomando un café En la cocina ¿Quién lo hubiera dicho? De una gerente general Anaí, por favor ¿Podés retirar Unas tazas Que tengo en mi escritorio? Sí, señor Enseguida Adelante Tomando café en la cocina Hablando Con los empleados ¿Qué bajo caíste, Cerveró? Más que bajo Diría que Voy a las fuentes Acá la única fuente Soy yo ¿Qué querés saber? Pobre chica ¿Eh? Es terrible Es terrible lo que le pasa Lo más terrible Es que Yo la culpé de todo Y ella no tuvo nada que ver Bueno, pero vos no podías saberlo Para todo el mundo Ella se descuidó Vos no tenés la culpa Sí, pero las cosas Podrían haber sido diferentes Angelita Me siento culpable Por todo lo que hice No No sos culpable No es así ¿Tiré todo el tacho de basura? No ¿Y qué? ¿Ahora te vas a arrepentir De tirar todo Al tacho de basura Como decís vos? Yo te digo una cosa A veces la vida Hace estos giros así Para que uno vea Vea otras cosas ¿No? Y a lo mejor es como dice el dicho No hay mal Que por bien no venga Y el bien que viene después Se llama Julia Sí Julia Ella Es la que te cambió la vida Igual no puedo dejar de sentir que Que fui injusto con Verónica Muy injusto Hola Fran ¿Cómo estás? Hace un rato estuvo tu mamá Que estuvo buscando Luego del hotel no te encontró Ah no No porque salí temprano Fui a ver a Pedro Hay cosas que yo Paso Me prefiero no enterarme Necesitaba hablar con él Franco Necesitaba pedirle disculpas Por lo que pasó otra vez ¿Y las aceptó? Franco Yo no quiero discutir con vos No vine para eso Vine porque necesito Aclarar las cosas Está bien Yo te voy a ayudar A aclarar las cosas Me vas a acompañar Te voy a mostrar algo Bueno acá a lo mejor Podemos ver las cosas Con más claridad La casa está terminada Y parece que nosotros Estamos terminando ¿Qué haces aquí? Yo no te vi llegar ¿Qué hace el amor? Si se vuelve a encontrar ¿Qué fue de ti? ¿Qué lejos el ayer? Si fue una niña Hoy veo una mujer ¿Cómo ocultar Que el tiempo ya pasó? ¿Cómo callar El amor de los dos? Si eres feliz Dímelo por favor Hoy sé que el mundo Ha cambiado para siempre Te amaré siempre así Aunque no seas mía Como decirte que te quiero Y desafiar al mundo entero Como gritar que hemos soñado Si hemos perdido Hemos ganado Como decirte que te quiero Como decirte que me muero de amor Si estoy tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón No es bueno que te confundas así Es así, ella se escapó Vos la dejaste ir Pero eso ya pasó Ahora es Julia lo importante Vos pensá Julia hoy inaugura Un restaurante en el lugar que vos le elegiste Para que se quedara en el pueblo Ella va a echar raíces En Santa Victoria Gracias a vos Si Y bueno Si tenés razón Entonces no tenés que empañar Esta felicidad Ese es el regalo que te dio la vida Si tenés razón Si Es lo que tengo que hacer Bien Bien Y te vas a ir así Si me tengo que ir a trabajar todavía Pero Tengo una cosa que hacer en el campo Después nos vemos, querida Gracias, chau Dale, aprovechá Si, gracias, chau A ver si se te despabilan las ideas Chau ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No sé Quedarme en el pueblo, supongo ¿Te parece lo mejor? Sí Por estar sacada de Pedro No, no, no Pedro tiene su vida Yo no voy a interferir en eso ¿Y entonces? Es por mi mamá Ganó Torrara Yo sé que le pasó algo Y no sé qué ¿Vos sabés algo? No No, no sé No, no tengo confianza yo con tu mamá Que no me dijo nada, ¿no? Yo quiero que volvamos a tener La misma relación que teníamos antes Antes que apareciera yo No No, no, no Nosotras empezamos a estar mal Antes de conocerte, Franco Está bien No creo que sea el mejor lugar este Para eso, pero Está bien Puede ser Puede ser Pero si mi mamá se va a quedar en el pueblo Yo quiero estar acá No me quiero escapar más de los problemas, Franco Si tiene que pasar algo, que pase Pero quiero estar acá Como quieras Quedate a vivir en la casa No, Franco No, ni loca No, no me voy a quedar acá Verónica, te lo pido Porque te lo estoy pidiendo, por favor Por favor, te lo pido Yo me voy a quedar mucho más tranquilo Si vos te quedás a vivir acá Y yo me quedo en la pensión ¿Sí? Mirá la casa Recorrela Porque quedó muy linda Ay, Dios Dios ¿Cómo puede ser Todo lo que toco Lo destruyo? Todo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ay ¿Vos sabés que no te creo Una palabra de lo que me decís? Ah, no ¿Y por qué? Bueno, porque no hay que ser muy observadora Para darse cuenta que más que el marido Pareces el carcelero de tu mujer No, te equivocás Cuido lo que quiero y lo que me pertenece No hay nada malo en eso Ay, qué romántico Está muy bien cuidar lo que uno quiere Pero de ahí adueñarse de las personas Pero cualquiera diría que es tu historia, ¿no? Yo no sé Pero ¿de qué dueño te estás escapando vos? Sos incisivo Me gusta Te da nivel Me incentiva ¿Te incentiva a qué? A la lucha Y no sé por qué tengo el presentimiento De que la lucha entre vos y yo Va a ser más que interesante La edema Oiga, usted Felices los ojos que la ve ¿Cómo está? ¿Y cómo quiere que esté? Mal, mal estoy Todo por su culpa ¿Por mi culpa? Sí, sí, por su culpa Porque usted es un atrevido Un desubicado No sé ¿Pero por qué se pone así? ¿Yo qué hice? ¿Cómo qué hice? Encima me lo pregunta Me mandó flores ¿Y eso está mal? Claro que está mal Está muy mal Porque por su culpa Yo tuve que mentirle a mi hijo A Pedro Y yo no estoy acostumbrada Y tampoco soy una chica de 15 años Para que usted me esté mandando flores Ay, Ángela Ángela, Ángela nada Lo único que le digo Es que no me traiga más flores Ni nada que se le parezca ¿Me escuchó? Claro que la escuché Claro que la escuché Bueno, me alegra que me haya escuchado Espera un momento Espera, espera ¿Qué pasa ahora? ¿Qué le parecieron? ¿Qué cosa? Las flores ¿Le gustaron o no le gustaron? Sí, me gustaron Porque a mí me gustan todas las flores Pero eso no es lo importante Ahí se equivoca Eso es lo más importante ¿Ah, sí? ¿Va a aceptar que vayamos juntos A la inauguración del restaurante? ¿Al de Julia? Claro, no es esta noche Pero, ¿usted está loco O se golpeó con el rastrillo? No, no No le estoy aceptando las flores No le voy a aceptar salir A algún lado Pero escúcheme ¿Vaís todo el mundo ahí? Y sí, justamente por eso Yo no quiero que nos vean juntos En ningún lado Discúlpeme Pero vaya sacándose esa idea de la cabeza Porque yo con usted Discúlpeme No voy ni a la esquina Bueno, pero habrá otra oportunidad Más que oportunidad Ninguna oportunidad Ya le dije Que no quiero Que me mande flores Ni nada por el estilo ¿Estamos? Estamos Pero esas flores Esas flores le van a durar mucho tiempo Un poquitito menos De lo que yo siento por usted Pero el aroma La va a acompañar Con una persistencia Ya va a ver Buenas tardes La estoy teniendo Poquito a poco Poquito a poco La estoy teniendo Ahí te va Clara ¿Me controlás un poquito el arroz? Sí Tomás Necesito una lata de atuna al agua ¿Puede ser? Dale Dale ¿Dónde están las servilletas? Al lado de la vaca Así que ese secreto Que tú usas Esa es la canela Sí, mucha Pero estamos bien con el tiempo Nacho, ¿traes unos lomos? Así que empezamos a dos Bueno En el salón está todo bien ¿Acá cómo está todo? Bien, todo bien Rita, ¿nos llamó Pedro? No, por Me parece raro que no me hayas llamado todavía Hola, Julia Hola ¿Dónde andás? Acá en el rancho Vine a buscar unas cosas ¿Vos estás bien? Sí, sí ¿Todo bien, por? No, no Por nada Te escucho medio tristón No, no, no Estoy bien Estoy bien ¿Cómo andan las cosas por ahí? ¿Todo bien? En marcha ¿Vas a venir? Sí, por supuesto Sí Bueno, te voy a estar esperando entonces En realidad ya te estoy esperando Me pego un baño, me cambio y voy para allá Un besito Chao, mi amor Un besito ¿Qué pasa, Juli? Lo escuché a Pedro medio raro No sé qué le pasa Yo creo que sé qué le pasa Me parece que volvió Verónica La próxima vez, si se siente mal No se automedique, me llama o me viene a consultar, ¿sí? Vaya Chao Hola No, 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 Mara No, 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 no Te lo pido, por favor, hoy no No estoy para soportarte, hoy no Pero de tanto te molesta verme, Franco, por favor Te lo estoy pidiendo, por favor, Mara Pero es que yo no quiero molestarte Bueno, ¿qué haces acá, entonces? Te quería preguntar si no la viste a Verónica Nada más, ¿es eso? Está en la casa, anda a la casa No entiendo, ¿en qué casa? ¿Dónde? En la casa que iba a ser nuestra, Mara Verónica se está quedando ahí Entre otras cosas, por vos ¿Cómo por mí? No entiendo por mí Por vos Porque Verónica quiere reconstruir la relación con su mamá Lo que ella no sabe es que su mamá Está enamorada de su yerno Creo que es amor No sé qué decir, amor, locura, obsesión, ¿qué es, Mara? No te burles de mí, Franco, por favor No me estoy burlando Porque con vos no me burlo No hay humor, no hay ironía, no hay nada Porque no vas de una buena vez Y le contás a Verónica tu verdad Contale toda tu verdad A si terminamos con esto de una buena vez ¡Andá! ¿Y no tenés miedo? No, miedo, no Mara, no A esta altura del partido no tengo miedo de nada ¿Sabés por qué? Porque lo que vos sentís por mí Es tu locura, es tu enfermedad Yo no tengo nada que ver Ah, estás seguro, ¿no? Andate, andate, Mara, andate ¿Me estás echando? Sí, te estoy echando, andate, Mara ¡No lo puedo! ¡Andate, carajo, andate! ¡Ay, Lautaro, pará! ¡Me lastimás! Ahora me vas a decir la verdad ¿Qué verdad? ¿Dónde estuviste? En el pueblo Ah, en el pueblo Sí, en el pueblo ¿Y desde cuándo salís sin avisarme? Yo no sabía que tenía que avisarte cada vez que salía Como ya me diste permiso Pero vos me estás tomando por idiota, a mí Pará, tratáme como tu esclava, ¿eh? Pará ¿Dónde me iba a ir? ¿Me iba a escapar? ¿A dónde? ¿En micro, a dónde? Bájale a vos No quiero escándalos Claro, a vos te preocupa que escuche Elena, ¿no? A vos te preocupa que se dé cuenta que me tenés presa en esta casa Entonces dejame hacer mi papel de esposa feliz en paz Yo lo único que... Oh, perdón ¿Me interrumpo? Eh, no No, para nada, pasá Venía a hacerles una propuesta Quería saber si... Si quieren que salgamos los tres juntos esta noche Si es que están de ánimo, claro No, eh... Si lo decís por la discusión que escuchaste cuando... Cuando entrabas Es una discusión normal de cualquier matrimonio Sin importancia Sí, sí, me imagino Entonces cuento con ustedes Sí, sí ¿Y qué querés hacer? Me gustaría ir a cenar al restaurante Julia y Salvo Tengo entendido que hoy inaugura Sí, claro Bueno, veo que estás al tanto de todo Para eso me pagan Permiso, eh Ay, amiga No puedo creer Salud ¿Vos sabés que yo lo miro y todavía no caigo ahorita? No, no puedo creerlo Pero es que en un segundo te puede cambiar la vida A ver, acordate de nosotras hace un año Uf Si alguien nos hubiera dicho que íbamos a venir a vivir acá A abrir un restaurante, no sé qué Nadie, ¿quién? Un loco Nada más Acá estamos las loquitas Por la locura Sí Ay ¿Qué? No, que le tengo que ver a este chico Tomás Sí A ver si abre bien los vinos ¿Cómo no va a abrir los vinos? Bueno, no sé lo chequeé bien Tomás Ay, pero estás muy lindo Bien Muy bien ¿Feliz? ¿Estás feliz? Muy bien ¿Vos? También También Estoy feliz que hayas elegido quedarte acá, feliz Fui muy obediente con vos ¿Estás arrepentida? No Me encanta ser una mujer obediente ¿Sí? Ajá Un besito Adelante Permiso, buenas noches ¿Qué tal, Fonsito? Hola Hola, Juan Hola Qué puntual, ¿eh? Sí ¿Todo bien? Muy bien Y ahora que te veo Te queda pintado el vestido ese, ¿de verdad? Gracias, gracias Qué lindo, qué linda estás Qué hermosa Bueno, bueno, bueno Ya está, basta ¿Te acordás lo que hablamos? ¿Te acordás? No sé, hablamos tantas cosas que no No, no, la distancia y eso Ah ¿Te acordás? Sí, disculpame Sí Sí, tenés razón Listo, la distancia Sí, ya está Perfecto Bueno, ¿vamos? No, no voy a ir yo, Juancito No, pero usted No, está bien, déjala, déjala porque no, no Ya le insistí, no hay caso, así que Ahí vengo Bueno ¿Estés? ¿En serio no va a venir? Mire que es una inauguración hermosa, ¿eh? No estoy de ánimo, en serio Escúcheme, mire La señora Julia cocina como los dioses Aparte, el restaurante es muy lindo Y a usted la conocen de toda la vida en el pueblo Así que tiene que venir Sí, Juancito, pero no No puedo, hoy no puedo De verdad no puedo Bueno, si no quiere Yo te agradezco, ¿eh? Te agradezco Y también te agradezco que acompañes a mi hija No, no, por favor Para mí es un placer acompañar a su hija Su hija ¿Listo? ¿Vamos? Sí, vamos, vamos Chao, mami, chao Mi vida estás hermosa Gracias, cuídate y te quiero Yo también Vamos Bueno, Esther Hasta luego, gracias Diviértanse mucho Sí, mucho Chao, vos también Chao Bueno, yo ya te di mi opinión, ¿eh? Sí Que me vaya, que haga de cuenta que este lugar no existe A ver, hijita Vos estabas bien hasta que volviste acá ¿Te das cuenta? Es una locura Te va a hacer mal Yo sé lo que te digo ¿Pero quién te entiende, mamá? Primero me mandás a los brazos de Pedro Y ahora me decís que me tengo que ir No, lo que yo quiero decir Es que no es bueno que vos estés En un lugar donde convivan Pedro y Franco Es una locura Te va a hacer mal Yo sé que es una locura Pero es lo que siento, mamá ¿Qué voy a hacer sola en Buenos Aires? Pensá Vos estás acá Me quiero quedar con vos ¿Está mal eso? No, no, mi amor ¿Cómo va a estar mal? No 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 Lo que pasa es que yo no te puedo ver así No quiero que sufras Es eso, Vero No tengo muchas opciones, mamá No sé qué hacer Decime la verdad, mi amor Aunque Pedro esté con otra mujer Vos estás acá por él ¿Es eso? No sé No sé No lo tengo claro Lo único que sé es que Si siempre tuve el impulso de escaparme Ahora hay algo adentro mío que me dice que Que me tengo que quedar Que tengo que enfrentar las cosas Acá estás vos Está Franco Está Pedro Tengo un lío en la cabeza Tengo un lío en la cabeza ¿Dónde? Estoy cuidando a una viejita de noche Para que no esté sola, viste Bueno, mejor me voy porque se me va a ser tarde Cuidado Chao, mi vida Te quiero Chao Buenas Bienvenido a la cocina de Dora Mirá que bárbaro que está esto La decoración La onda que le pusieron Fuiste, la mano de Julia Mirá que bien ¿Dónde está que la quiero saludar? Ahí está No Dejá la hora un rato porque está obsesiva y atrás haciendo todo Ultimando Después la saludas Sentate No, no, mejor voy a la barra a tomar algo Bueno Ahora te veo Hola, Angelita Hola ¿Qué tal? Hola Hola, ¿cómo te va Pedro? ¿Qué te dice el doctor? ¿Todo bien? Disculpame ¿Te puedo pedir un whisky? Le hubieras dicho a tu mamá que se siente con nosotros, ¿no? No, Belén ¿Por qué? Me parecía que esta noche Podríamos estar los dos solos Aparte, mi mamá habla mucho ¿Viste? Sí Ya saca temas de cualquier cosa Y la verdad quería estar tranquilo A la salud de la juventud Hola, Grimaldi ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dicen chicos? Bien, muy bien ¿Cómo están? ¿Bien? Bien Qué lindo lugar La verdad que sí, divino Qué falta le hacía a nuestro pueblo esto, ¿eh? Decime, querida, tu mami no vino? No, 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 prefirió quedarse ¿A qué? ¿No se sentía bien? No, 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 no tenía ganas No, pero está bien Ah, qué pena Chao, hasta luego Qué divino, Grimaldi Me cae bien Belén ¿Qué? No lo tomes a mal Pero me parece que Grimaldi Guste a tu mamá Sí ¿Qué hay? ¿Te parece? ¿Que te lo tomás así como si nada? Sí, ¿cuál es el problema? No, la verdad que yo te admiro Si mi vieja estaría con alguien Yo me pongo loco ¿Te gusta cómo quedó todo, Angelita? Ay, sí, está hermoso Hermoso, ¿no? Yo y yo a mi mamá Ah, claro Si tu mamá tiene muy buen gusto Muy bien, muy bien Ahí está ¿Cómo te sentís? ¿Bien, por? No, te pregunto nada más No, bien Oh, lo que faltaba ¿Qué haces acá, este? ¿Qué haces acá? Bueno, bueno, tranquilo Vos tranquilo Ah, bueno, el hombre de la rosa ¿Me trajiste una? ¿O a las tres? ¿Sedienta la cocinera? Muy No puedo más ¿Los lomos? Bien, ahí está La gente va a preguntar ¿Quién es el nuevo chef? Cuidado Sos malo No se dice eso Hola ¿Qué tal, Pedro? ¿Pasa algo con esa carita? Vino Lautaro ¿Cómo puede ser tan caradura De venir acá al restaurante Después de haberte envenenado el ganado? Explícamela Pedro, ¿me escuchás? ¿Te envenenó el ganado y viene acá? Es un... ¿Me escuchás? Mirán Primero bajar a vos Y segundo esta noche, por favor, no Listo, ¿eh? Estamos todos Hay un latin lover al que se le acaba de caer la careta Lamentablemente es mi hermana ¿Qué? ¿Mi hermana de Pedro? Lautaro Además es el marido de Morena No Esa es la amiga de Miguel Ay, amiga Acá se inventó lo de Pueblo Chico Infierno Grande Te lo avise Sabía que conocías a Rita ¿Estás siluosa? No No, no soy celosa Y lo sabés Eso está muy bien Los celos le dan poder a los hombres Sienten que estamos a su merced No sé por qué, pero vuelos Ciertas ideas feministas No Femeninas Que no es lo mismo Permiso, voy a saludar a mi médico ¿Qué pasa, Ledesma? ¿Le descubrieron un amante? ¿Y eso no lo averiguaste todavía? Tuye Mi querida Vos estás tomando demasiado ¿No te parece? No, no, no Es más Es la tercera de una larga lista de copas que pienso tomarme esta la noche No, no te hagas eso Vos no sos así Si no estoy haciendo nada Es una noche especial Estoy tomando un poco Nada más Mandar un beso a Julia ¿Qué te importa? Chao, Morena Morena Paciente de mi hermano Mujer de Lautaro Y amiga de Miguel No te privás de nada vos ¿Tomamos algo O te vas a la mesa? No, me voy a la mesa mejor Buenas noches Don Grimaldi ¿Cómo le va, Esther? ¿Cómo le pasó algo? No, por favor Y espero no importunarla No, no, no Estaba por prepararme Nada, alguito para comer A ver, Esther Discúlpeme el atrevimiento ¿No? Pero, ¿por qué no fue la inauguración Del negocio de Julia? Qué sé yo No estaba de ánimo Realmente Pero, ¿sabe qué pasa, Esther? Que comer hay que comer Sobre todo Para no andar después Demallándose en la calle Y caer en los brazos De cualquiera Disculpe el chiste No, por favor Le traje algo de comer Y no me vaya a decir que no Que viene acompañada De un vinito tan rico Que acosté a la sombra No se hubiera molestado Don Grimaldi En serio ¿Sabe cuál sería la molestia? Que usted me desprecie La invitación a comer en su casa A ver qué me dice Cenamos Tengo una cita pendiente Con mi soledad Para ver Quién soy Cuando nadie está mirando Tengo una cita pendiente Con la mujer que soy No la que fui hace tanto Ni la que ven los demás Tengo una cita con tu recuerdo Para ver qué queda aún de ti Pero no, mejor me voy Y a donde sea Que haya una sonrisa Que me crea Y una mano acariciándome Las penas Pero no, mejor me voy Y a donde sea Prefiero una mentira disfrazada Y ese ruido que me separa De la realidad Y... Las penas Pero no, mejor me voy Sergiendo�� La раньше Yo tengo una cita con tu recuerdo Gracias por ver el video. 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 Y vengo a que me ayudes. Estoy desesperada. Necesito tu ayuda. Soy la única que me puede ayudar. Pasa, pasa, pasa. No tengo a quién recurrir. Tranquila, pasa. Contame, contame qué te pasa. Ella es mi hija. ¿Le pasa algo a ella? A ella nada. Gracias a Dios es una beba sana y fuerte. Pero yo me voy a morir. Y se va a quedar sola. Me hablaron de vos. De tu fundación. Quiero que salves a mi bebé. Pedro, el mundo está lleno de gente buena y gente mala. Y en el restaurante viene todo ese mundo. Está perfecto. Que venga todo el mundo, pero el Lautaro no tiene nada que hacer acá. Nada. Ya sé. ¿Qué? ¿Y si le cobro más caro? ¿Qué ganas con eso? Si le sobra la plata encima con todo lo que me robó, no tiene problema de plata. ¿Por qué me mirás así? ¿Qué pasa? Te miro así porque vos no estás de mal humor nada más por Lautaro. ¿De qué hablas? De Verónica. ¿Por qué no me contaste que volvió? Hagamos una cosa, Pedro. ¿Por qué no nos sinceramos? ¿Por qué no me contás qué es lo que te pasa con Verónica? ¿Por qué no nos says lo que te pasa con Verónica? ¿Por qué no nos vemos en la otra idea de verónica? suchо